La pandemia, y a propósito de eso, una de las discusiones que se ha dado, uno de los debates que se ha dado en los últimos días, tiene que ver con la intervención y expropiación de la empresa Vicentín. Ya estamos comunicados con Pedro Salas, que es presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. El otro día nos resultó interesante las declaraciones que hizo respecto de cuál es su visión de Vicentín, porque por ahí no concuerda con otros sectores de la ruralidad, ¿no? ¿Qué tal, Pedro Salas? ¿Cómo le va? Buen día. Soy Javier Vicente, aquí en el programa de Luis de Lía en Radio Rebelde. ¿Cómo está? Muy buen día, Javier. Bueno, ¿cómo anda? ¿Está en la ciudad de Córdoba usted? Sí, yo vivo en la ciudad de Córdoba. Nací aquí, soy cordobés, más cordobés que la teterina, como se dice. Sí, bien, bien. Pedro, la verdad que nos resultó interesante las declaraciones que usted hizo sobre la empresa Vicentín y la mirada que tenía al respecto, porque tal vez no concuerda con otros sectores de la ruralidad que piensan diferente. No parece ser, por supuesto, la de los trabajadores, que sí están apoyando la intervención y la expropiación, ¿no? Sí, básicamente porque uno apoya, primero, nosotros reivindicamos la cuestión de la masa, de la masa crediticia que ha quedado en la deuda hacia los productores de Córdoba. Puede decir que están hablando, según el último dato que estuve viendo, son cerca de 5.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Cuando me llaman productores sueltos de la provincia, me dicen, no, oiga, doctor, dice, vamos a estar en problemas para la próxima hacienda. Entonces, uno se empieza un poco a preocupar. Ya hay un tema que venía preocupando, de más o menos desde febrero, porque veo cuando usted va a cobrar, va a cobrar y va a cobrar, y resulta que después del concurso preventivo ya la cuestión se puso un poco más difícil. Y bueno, entonces se termina desembocando en este tipo de cuestiones, más o menos a la magnitud de la empresa, ¿no es cierto? Porque estamos hablando entre las cinco empresas más grandes del país, de Alera, y, como digo yo, es imposible quebrarla, ¿viste? O sea, es como chocar en la calentita, ¿viste? Esta gente la agarró y hizo un desastre. Por eso mucho para la verdad, se dice también, ¿no es cierto? Bueno, ¿viste esto como que la primera generación hace la empresa, la segunda generación la mantiene y la tercera la estrella? Bueno, esto más o menos, no es un fenómeno solamente de esta empresa, la semana pasada estaba con el intendente, nosotros tenemos un previo acá en la Municipalidad de Malagueña, al lado de Córdoba, y me decía que a ellos les había pasado lo mismo con una empresa importantísima cementera, digamos, muy tradicional, primera generación, bien, segunda generación, un manto de la tercera, claro, paso. Ahora, Pedro, la verdad que yo destaco una cosa de lo que usted señala, que para mí es importante y que tal vez no está vista en Buenos Aires, la urgencia de tomar una decisión respecto de la situación de Vicentín, porque está poniendo en peligro la siembra del próximo año, de la próxima temporada de los productores. Claro, porque están pensando en endeudarse para la próxima siembra, digamos, ¿usted se imagina lo que es dar prácticamente perder parte de la cosecha o algunos la cosecha entera del año pasado? ¿A cero? ¿A un pagadios? Porque los procesos concursales, en este sentido, primero que son largos, ¿viste cuando va a cobrar? Va ya lejos y hace tiempo, ¿no es cierto?, porque ya se cortan hasta los intereses y todas estas cuestiones, ya usted tiene que pagar todos los gastos, se da todos los descuentos, tiene que pagarle a los profesionales, digamos, que son todos los que cobre. Y cuando va a usted, digamos, si cobra el 5% en este caso, miren, y eso es por hecho, además, una empresa de estas características, imagínese con un pasivo de casi 100 mil millones de pesos, de casi, porque no llega todavía. Pero, evidentemente, que cuando una empresa se presenta en concurso, cuando tiene más deuda que patrimonio. En ese momento, el patrimonio suyo pasa a ser la garantía de sus acreedores. ¿Por qué? Porque el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Entonces, en ese sentido, es que, consideramos, o sea, cuando hablan de defensa del derecho de propiedad, si ya el derecho de propiedad se dio, ya está limitado. el derecho de los acreedores, nadie piensa en ellos. Ahora, la decisión del juez de Reconquista, la verdad que lo que es, es que no puede esta situación complicarla más, llevarla hacia adelante. Claro, entonces, la intervención, tiene que profundizar, tiene que permanecer, digamos, en ese sentido, ahí, bueno, pasó este tema con el juzgado. Nosotros, nos gusta, la propuesta, del gobernador Perotti, de hecho, le damos una propuesta de trabajo, al ministro Basteja, que ya venía preocupado con este tema, y lo habíamos hablado, ya lo venimos hablando desde marzo, que lo venimos hablando, porque eran varios, y es como que, digamos, que el gobierno no quería hacerse cargo de esto, digamos, ningún gobierno le gusta decir, sí, sí, mira, esta empresa, no, no, hay que, bueno, hay que expropiarla, porque algunos medios, lo pintan de una forma, como que el presidente hoy se despactó de mal humor, y dijo, ah, hoy día, ahora qué voy a hacer, no, hoy día lo voy a expropiar a Vicente, le dicen, sí, y bueno, y dice, no, muchacho, esto es una cosa, este... Esto complica, además, los dos lados del mostrador, porque complica a los productores, complica a la empresa la situación de Quiebranto, y también complica al Banco Nación, que es el deudor principal, y es el que además le da crédito a los productores, generalmente. Pero, justamente, si le hubiera dado el 21% de la masa crediticia del Banco Nación, a las 25.000 pymes que quedaron en los últimos cuatro años, entonces estaríamos hablando de otra situación en el país, pero bueno, la decisión política fue a las pymes, no les vamos a prestar un centavo, ¿no es cierto? Les vamos a dejar que se ahoguen, que es lo que pasó, y se le damos la plata a los amigos. Bueno, entonces, pero hay otro problema, digamos, ¿y dónde está la plata? Porque esto es más otro... Pedro Salas, estamos hablando con el titular de la Sociedad Rural de Córdoba, ¿no es buen momento también para repensar todo lo que tiene que ver con el sector agroexportador, respecto no sólo ya de la posibilidad de tener una empresa testigo en lo que tiene que ver con la comercialización de granos, sino todo lo que tiene que ver con toda la cadena, ¿no es cierto? ¿Cómo la ve usted? Y digamos que siempre la práctica de sobrefacturaciones, sobrefacturaciones, triangulaciones, transformar a Uruguay y Paraguay en acciones tributarias, digamos, de grandes empresas de acá, ha sido, digamos, la típica para evadir, ¿no es cierto? porque eso es básicamente el objetivo, y bueno, la idea es, si se puede empezar a desarrollar una idea, de generar un marco regulatorio, ¿no es cierto?, que transparente esto, que tenga premios y castigos, como se dice, y bueno, habrá que irlo estudiando, habrá que irlo estudiando, por supuesto, No, no hay nada, claro, claro, una última pregunta, pero ya lo hagan esto, en esto estamos, la última pregunta, ¿a usted lo, lo elis a la piel cuando se pueda hablar de una expropiación? Mire, este, la verdad es que, en general, no es una, una situación, que, que sea buscar o necesaria, y, la expropiación, normalmente, cuando llegan estos casos, es porque ya es un remedio, pero, básicamente, lo que nosotros no tenemos, que, claro, es que hay que ponerse a estudiar, seriamente, es una legislación de salvataje de empresas, o sea, ahora, en Estados Unidos, cuando la General Motors anunció, que se hallaba, que se hallaba, el gobierno de Obama, este, intervino la empresa, al fin de que ella fuese a una mujer, y en el poco tiempo, el señor Martin estaba dando ganancias, y hasta dice, uno sabe que el Rosario, y acá se hizo con YPF, o YPF, pero, no, no es, no es una persona, claro, y bueno, digamos, o sea, si se puede, digamos, si hay una persona que conoce el tema, es Gabriel Delgado, o sea, lo más acertado que pudo haber hecho, este, el presidente, el ministro Bastejo, el ministro Curza, este, es que confiar en Gabriel Delgado, para, para este tema, justamente, para afrontarlo, y donde se puede, en este interés, es hora, por estos minutos que nos ha brindado, nos ha mostrado, una interesante mirada, desde, desde el interior, desde la Sociedad Rural de Córdoba, que por ahí, no estaba muy tenida en cuenta, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, gracias, eh. No, gracias a ustedes, buen día. Buen día, buen día, para Pedro Rosala, titular de la Sociedad Rural de Córdoba, y por eso, gracias.